Entonces dime, ¿qué hacías en la escena del crimen? No tengo nada que ver, soy inocente total, yo tengo que estar libre Imposible que seas inocente porque estás aquí, en la cárcel y te estamos interrogando por algo, ¿ah? No, no, no voy a hablar porque no tengo nada que decir, hagan lo que hagan, voy a quedarme callado No te puedes quedarte callado, dile algo Titan Speakerman Estaban todas tus huellas en la escena del crimen, ¿eh? Dime, ¿qué tan inocente eres con esto? ¿Sabes qué pasa? Con esto nos voy a acabar con su argumento, no tengo huellas, soy un robot No eres un robot, eres el culpable del asesinato de Freddy Krueger Te vas a fugir en la cárcel No, 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 esto no puede ser posible Has asesinado a Bluey Me ha asesinado a Bluey, ¿sabes? Voy a escapar de la escena del crimen Y a Peppa Pig No puedes escapar, no puedes escapar No destrocen las cosas de los policías que luego se van a enojar con nosotros, estamos jugando Ay, es muy cierto, también, no puedes escapar, bueno, en fin, me atraparon Por lo menos, por lo menos ya sabemos que es lo que vamos a hacer en los interrogatorios, ustedes ya saben qué preguntar y yo ya sé qué visualizar ¿Qué pasa si dentro se ponen feo las cosas? ¿El culpable le quiere pegar al policía y le logra peor? Yo entro ahí, pa', 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 pa, pa' No, muere, tranquila, tiene que estar excusado Ah, es cierto Pero que tal que sea, no sé Un super luchador y se defienda con los pies Así, ¡cuá! Eso es cierto, hace unos días vi que alguien Se subió de un carro de alguien Y luego para bajarlo ¡Puá! ¡Un patalón! Yo creo que hay que salir de aquí Que está haciendo mucho calor Ay, sí, sí Pero ahí hay aire acondicionado ¿Por qué crees que ahí en esa habitación chiquita No va a haber un aire acondicionado? Bueno, sí, también es verdad Pero quiero mejor el aire libre, el aire fresco Bueno, además Es que nosotros somos muy grandes para estar en un lugar tan chiquito Es cierto, es cierto Ustedes son enormes Pero bueno Al menos ya terminó nuestro horario de ser policías Así que hay que avisarle a Gregorio de eso ¡Gregorio! ¡Ya terminó nuestro horario de policía! Eh, mora y titanes Qué bueno que haya terminado su horario Deje todos los necesarios ahí en el cofre Y los veo mañana Es horario de policía Gracias, Gregorio Chicos, a ver Deja la pistola de policía Exacto, Gregorio se va a enojar contigo ¿Verdad, Gregorio? Sí, me voy a enojar contigo Así que titán, cámara, puro Deja las cosas ¿Ves? Ya, ya la dejé Yo la dejé Vámonos, vámonos ya Ay, chiquito ¡Ya deja esa travesura! ¡Cámera! ¡Te estamos viendo! ¡Ya, ya, ya, ya! Es que estoy ¡Ey! 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 Bueno, ya, ya, ya Déjala, déjala ¡Ya, ya, 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 ya! Ya, ya, ya le estoy dejando ¡Ey! ¡Tenemos cámaras! ¡Si vuelves a hacer eso! ¡Ah, ya, ya! ¡Te vamos a sacar! ¡Cállate un rato, Gregorio! ¡Ey! 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 ¡No le hables hacia tus superiores! ¡Ey! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡No! ¡Yo no voy a ser despedido! ¿Sabes por qué? Porque soy el titán ¡Más poderoso! ¡Ey! 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 ¿Por qué están viniendo a mi casa? O sea, ya sé que acabamos de terminar el resto de policías Pero yo vengo a mi casa a descansar ¿Ustedes por qué? No, no vas a venir a descansar Vas a venir aquí Ven, sígueme Tengo algo que mostrarte Se nota que no entendió lo que estaba diciendo Epic Herman ¿A dónde tenemos que ir primero? No, pero ¿por qué no? Ya que estamos todos de descanso ¡Qué mola nos enseñó su casa! ¡Gracias! ¡La conocimos! ¡Mira, qué cámara! ¡No, no, no, sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Miren, chicos! ¡Qué bueno que estoy viniendo! Les quiero enseñar una habitación Que es precisa ahora que somos policías Para que todos sepan Que es lo que estamos Que es lo que están haciendo Y no haya ladrones en este pueblo Pase, pase Pasa, pasa Ay, aquí estamos Ya pasamos Ya pasamos Mira, mira, mira Bueno, hice esto para ustedes Ahí está ¡Ay, gracias! Siempre pisas en los ojos, mora ¡Miren! Este es mi lugar ¡De hackers! ¿Lugar de hackers? ¿Haces inteligencia? Ajá Que hago inteligencia Y vigila exactamente Todo lo que están haciendo Y lo que no ¡Ja, ja, ja! Mira, parece que Es impresionante Lo que mora puede hacer ¿Ah? Impresionante Sí, eso es muy increíble Mora Sí, sí, sí Pero es que ya saben, chicos Hay que ser precavidos Porque puede pasar miles de cosas Y tenemos que tener cuidado con eso ¿Sabes? Ay, es muy cierto Yo creo que no tiene monitoreado todo ¿Qué te parece si le mostramos esa cosa? La sorpresa ¿Qué cosa? Ay, sí Hay que no ser una sorpresa Speakerman ¿Qué cosa? Yo quiero saber Si yo a mí Sígueme, por favor Quiero saber de qué están hablando ¿Qué sorpresa? Yo quiero Yo quiero Por cierto No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos como estos Pero Vamos, vamos, vamos A ver ¿Qué sorpresa, chicos? Vamos a mostrarte una sorpresa ¡Ah, la piscina! ¡Eh! Bueno Hola Me golpeó ¿Qué pasa? ¡Ah, sí, no! Ay, no puede ser ¿A dónde me llevan? ¿A dónde me llevan? Aquí, por aquí Por aquí Ay, aquí, aquí No siguen los ¿Eh? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué? ¡Pero, le darte los besos! Sí Sí, mira Acercándose, acercándose 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 Vamos a parar ya ¡Ah! ¡Chicos! 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 ¡Ah, troleadita! ¡Troleadita! ¡Chicos! ¡Sáqueme de aquí! ¡Por favor! ¡Ey! ¡Mucho lodo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Te vamos a sacar de aquí! ¡Te vas a llorar! ¡Es una pequeña bienvenida! ¡No! ¡Qué bienvenida! ¡Me mojaron todo de lodo! ¡Son muy malos! ¡Mira! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ya! ¡Deja de llorar tanto! ¡Son muy malos! ¡Ah! ¡No! ¡Pero! ¡Ja! 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 ¿Por qué hay un cuadrado acá? ¡Me amores! ¡Qué te interesa! ¡Ya estamos! ¡No se debería decirte bañar! ¡Estoy horrible! ¡Por su culpa! ¡Miren lo que me han hecho! ¡Mira! Ya pueden dejar de reírse como mentirosos Ay que graciosos Si no ahora soy mentirosos ¡Ya! ¡Pasa locos! ¡Pasa! ¡Está cayendo muchas veces en la trampa! ¡Explique Manto como está registrado! Manto por Dios Dejen de reírse como locos Ya Ya No voy a dejar de caerme Hasta que te dejes de reír como loco Ya Ya por favor No puedo pararte reírse Me está doliendo el estómago Me está doliendo el estómago ¡Estoy... Estoy! Estoy en el... ¡Necesito ir al agua! ¿Qué le pasa? Solo estoy en la piscina ¿Qué te pasa? Loco Mira, mira ¿Qué momento chicos? Venga Todos juntos Todos juntos ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, listo Esta es la trampa tonta Me voy Chicos, dejen su like y suscríbanse Por estos tontos Y por este gran video Y si lo quieren tener más aquí Ya saben ¡Apoyen a todos! ¡Sí!